buenas noches este es el boletín informativo municipal grito de baire auspiciado por el radio club de contramaestre y transmitido por la charlie lima 8 romeo uniforme bravo desde el histórico pueblo de baire cada viernes en la banda de dos metros y por la frecuencia de los 145.550 megahertz a partir de las 19 y 30 horas hoy es viernes 15 de marzo de 2024 año 66 de la revolución y le invitamos a disfrutar una vez más de las maravillas de la radio afición que ha impactado y transformado la vida de tantas personas que se han decidido por practicar este hobby y es que el mismo te adentra en un universo que llama al aprendizaje y la superación constante es por ello que en la noche de hoy hablaremos acerca de la radio afición un mundo para la superación personal conozca de hechos que hicieron historia un día como hoy y manténgase informado sobre eventos y actividades que se desarrollan en las diferentes frecuencias no olvide colaborar con nosotros a través de sus comentarios críticas y sugerencias al 50 98 65 55 por medio de llamadas mensajes de texto o vía whatsapp o a través del correo electrónico charlie lima 8 romeo uniforme bravo arroba gmail punto com este boletín forma parte del sistema informativo de la federación de radio aficionados de cuba para radio aficionados radio escuchas y aspirantes un día como hoy en la historia ocurrieron hechos que marcaron el mundo de la ciencia y la tecnología compartiremos algunos de ellos 15 de marzo de 1806 nace en santiago de cuba jose joaquín navarro graduado de médico en el new york medical college 15 de marzo de 1961 fallece en la habana francisco rita fernández valenzuela primera mujer que ingresó en la sociedad de estudios clínicos de la habana 15 de marzo de 1986 la nave espacial soviética soyuz tango 15 se acopla a la estación espacial mir 15 de marzo de 2004 astrónomos estadounidenses descubren el cuerpo celeste más lejano y frío conocido hasta ese momento en el sistema solar usted está en sintonía con el boletín informativo municipal grito de baire para radio aficionados radio escuchas y aspirantes auspiciado por el radio club de contramaestre y transmitido por la charla y lima 8 romeo uniforme bravo desde el histórico pueblo de baire cada viernes en la banda de dos metros y por la frecuencia de los 145.550 megahertz en el día de ayer celebramos un aniversario más del nacimiento del gran genio albert ensens una de sus tantas frases dice así todos somos muy ignorantes lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas cuando uno viene a la radio se da cuenta de esas tantas cosas que ignoramos y una de nuestras primeras preguntas es ¿qué hace un radio aficionado? hace unos días pude descargar una imagen de las redes que trataba de dar respuesta a la misma y mostraba que entre las cosas que hacemos los radio aficionados están las siguientes intercambio de información este intercambio puede incluir información de todo tipo amistades, equipos, antenas, familia, electrónica, cacharreo, planos, proyectos entre otros para los cuales necesitamos una preparación que nos obliga a investigar, preguntar, indagar enriquecimiento intelectual y cultural toda esa búsqueda nos lleva a aumentar nuestro conocimiento sobre materias y temáticas que antes ignorábamos y de las cuales teníamos un reducido conocimiento comunicación con todo el mundo la posibilidad que nos da la radio de llegar mucho más allá de nuestras fronteras territoriales, nacionales e incluso la posibilidad de contactar con la estación espacial internacional nos obliga a perfeccionar nuestro lenguaje mejorar nuestro léxico e incluso a aprender palabras de otros idiomas para lograr comunicación con estaciones de otros países que no dominan nuestro idioma la necesidad de brindar ayuda nos hace prepararnos para enfrentar situaciones de emergencia en las que tendremos que tomar decisiones e incluso ser capaces de crear para establecer comunicación o tal vez salvar una vida estas situaciones nos pueden llevar a tener que innovar establecer medidas para poder poner en función sistemas de comunicación a través de la experimentación y así poder ser capaces de mantener a todos conectados e incluso cuando la red de redes pudiera colapsar el radioaficionado que quiera estar preparado para enfrentar cualquiera de estos momentos tendrá que vivir en una constante superación y preparación que harán de su vida una aventura a diferentes niveles de conocimiento para poder poner en práctica la misión que tenemos de mantener siempre activa la comunicación la radioafición la radioafición es una cuerda que nos ayuda a escalar a través de una cara muy concreta de la ciencia el mismo Einstein nos dejó otra frase que dice nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber algo que parece dedicado a nuestro hobby en la radioafición se entrelaza la instrucción, el estudio, la intercomunicación y la diversión ser radioaficionado es una forma divertida de aprender sin necesidad de movernos de casa promovemos el contacto y el intercambio entre diferentes culturas e idiosincrasias establecemos relaciones de buena voluntad con diversas naciones proporcionamos seguridad y protección a personas y familias manteniéndolas actualizadas o en contacto en situaciones de emergencia todo ello gracias a un recurso natural e invisible llamado espectro electromagnético que emite ondas de distintas frecuencias permitiendo múltiples emisiones simultáneas sin que unas interfieran con otras la invitamos a conocer más de este hobby en los sitios www.radionoticias.com y www.mundodex.net esta es la charlie lima 8 romeo uniform bravo transmitiendo el boletín informativo municipal grito de baire que le invita cada viernes en la banda de dos metros y por la frecuencia de los 145.550 megahertz a disfrutar de variados temas relacionados con la radioafición ya es costumbre para nosotros tratar de encontrar una historia que de cierta manera se relacione con el tema tratado y en la noche de hoy queremos compartir una de las encontradas en el artículo de samantha masunaga en los angeles sign titulado terrestres y astronautas charlan a través de frecuencias de radioaficionados publicado el 27 de diciembre de 2020 la primera transmisión de radioaficionados desde el espacio data de 1983 cuando el astronauta owen garrio tomó las ondas desde el transbordador espacial columbia garrio era un radioaficionado con licencia que en la tierra había usado su equipo en houston para charlar con su padre en oklahoma garrio y su compañero tony england presionaron a la nasa para que permitiera equipos de radioaficionados a bordo de los vuelos del transbordador pensamos que sería un buen estímulo para que los jóvenes se interesen en la ciencia y en la ingeniería si pudieran experimentar todo esto expresó england quien fue el segundo en usar la radioaficion en el espacio durante su misión en el transbordador de 10 días en 1983 el astronauta garrio habló con unos 250 radioaficionados de todo el mundo incluido el rey hussein de jordania garrio murió en 2019 usted puede tomar su móvil y llamar a cualquier lugar del planeta pero necesitará un equipo de radioaficionado para contactar con alguien fuera de él conozca esta y otras historias en la dirección en generalidades y anuncios le invitamos de lunes a viernes a participar en la rueda de encuentros y saludos buenos días desde holguín a partir de las 06 30 horas y por el repetidor 145.110 menos 600 megahertz de la ciudad de los parques holguín con la charly oscar 8 tango delta lima como estación control queremos terminar con unos versos de alonso mostazo plano eco alfa 3 eco papa hotel que dicen así esa música del sol que mueve la ionosfera da vida a la propagación no importa de qué manera danzando entre las antenas con su ritmo al desplazarse van bailando las señales siempre desde ambas partes por una u otra razón ese ritmo va cambiando incluso de vez en cuando hasta siendo perturbado son datos que más o menos sirven para estudiar desde una u otra ciencia se unen en un clima espacial parece cuestión de ciclos esos datos son guardados estando siempre pendientes de qué es lo que está pasando nacen muchas preguntas es poco lo que conozco aprendiendo tras un hobby muy despacio y poco a poco este ha sido el boletín informativo municipal grito de baire para radioaficionados radioescuchas y aspirantes auspiciado por el radio club de contramaestre y transmitido por la charly lima 8 romeo uniforme bravo desde el histórico pueblo de baire las gracias por estar con nosotros durante estos minutos de instrucción y esparcimiento y la invitación para sintonizarnos nuevamente el próximo viernes para seguir hablando de radioafición con el deseo de seguir aprendiendo con ustedes en este maravilloso viaje de aventura a través del espectro radioeléctrico nos despedimos completamente convencidos de que esté en la tierra o en el espacio por muchas distancias que nos separe siempre habrá una onda que nos una porque donde no llega mi abrazo llega mi señal bonita noche excelente semana 73 frecuencia libre un saludo